Ahí viene mire Ojalá que no se lleve mi carro Si escucha el ruido Yo creo que se va a llevar mi carro Yo no pude meter mi carro Yo creo que se va a llevar mi carro Yo creo que se va a llevar mi carro Yo creo que se va a llevar mi carro Oh my god Oh wow Oh wow Oh wow